¿Cuánto foco se da? Bueno, mi nombre es Emilio Rico, he estado trabajando 17 años en CESTIC como responsable de la red de propósito general y además del nodo de interconexión. Y los últimos tres años he sido, participaba en la fuerza de operaciones del mando conjunto de ciberdefensa. Efectivamente ahora trabajo como asesor tecnológico de ciberseguridad en el grupo TRT. Bueno, estoy seguro que la mayor parte de ustedes, y sobre todo cuando iban a venir a esta conferencia, habrán consultado cuál es el balance de fuerzas que existe entre Rusia y Ucrania. Y la verdad es que es impactante, por lo menos a mí me ha impactado. Prácticamente hay en casi todos los conceptos una diferencia, una superioridad de 5 a 1, 6 a 1 y eso en los mejores casos. Porque muchas veces, como estamos viendo en aviones de combate, pues prácticamente es un 10 a 1. Y cuando estamos hablando de helicópteros de combate, pues prácticamente 20 a 1. Así es que sorprende la resistencia de Ucrania y que todavía no haya sido vencido. Y a mí solo se me ocurren dos respuestas o dos explicaciones, dos razones a que esto haya ocurrido. Una, la inquebrantable voluntad de vencer de los ucranianos, las ganas de defender su territorio, su hogar, sus casas. Y luego, el disponer de una capacidad tecnológica, de la cual ya nos ha estado contando el almirante, que es capaz de equilibrar esas dos partes. En las guerras modernas, en los centros de proceso de datos, en los donde se realiza el mando de las operaciones, se recibe muchísima información. Datos, eventos, sucesos que están ocurriendo durante el campo de batalla. Y al final, todo eso, tenemos que procesar esa información y los analistas tienen que ser capaces de sacar inteligencia y tienen que proporcionar alternativas al mando para que tome decisiones en el momento y en el tiempo adecuado. Y eso es lo que nosotros llamamos el mando y control. Y ese mando y control, al final, se sustenta sobre sistemas de información. Y yo creo que ese ha sido una de las virtudes del ejército ucraniano y de la defensa ucraniana. El haber podido mantener sus capacidades de conducción de operaciones y de mando y control, no solo en el terreno militar, sino también en el todo el terreno civil. Vamos a hacer un barrido muy ligero de todas las cosas que han ido pasando y de los incidentes más severos que ha habido durante la guerra de Ucrania. La mayor parte de los analistas coinciden en que esto ha empezado muchísimo antes, incluso antes de lo que era la ocupación de Crimea. En 2013 ya existe un ataque de un malware específico que se llama Black Energy sobre la red de suministro eléctrico de los ciudadanos que estuvieron sufriendo las penalidades de no poder tener luz en sus casas. Llega la guerra de Crimea en el 2014, llega la guerra de Donbass un poco más tarde y tenemos que esperar hasta 2005 para que una nueva versión de ese mismo malware, Black Energy, vuelva a atacar a los ucranianos el 23 de diciembre del 2015. Estuvieron afectados aproximadamente 230.000 personas durante más de seis horas, sin agua, sin luz, sin calefacción, sin poder hablar entre ellos. Además en diciembre, en Ucrania, el 23 de diciembre, que debieron ser unas condiciones bastante duras. Estos ataques se volvieron a repetir otra vez el año siguiente, en diciembre del 2016, con una nueva variante. Esta vez se llamaba Industroyer. Industroyer era un malware que hacía tres cosas. Primera, atacaba la red de suministro eléctrico dejando sin servicio a los clientes. En segundo lugar, además, atacaba también los sistemas de monitorización, de forma que el restablecimiento del servicio fue bastante complicado. Y un tercer hecho que llamó mucho la atención y es que apagaron los relés que existían en las distintas subestaciones eléctricas. ¿Para qué? Si ya está el público, si los clientes ya no tienen, no tienen ahora mismo ningún tipo de suministro. ¿Qué más da? Es un efecto bastante dañino y si lo piensas es importante. Al final un relé es un sistema de protección de la corriente eléctrica. El efecto que se esperaba es que cuando los técnicos volvieran a darle al botón para volver a encender la luz, no existiese protección entre los sistemas y provocara unos picos de tensión que lo que hicieran fuera daño físico sobre las propias instalaciones. Es decir, consiguiendo o tratando de conseguir un efecto multiplicador sobre lo que estaban haciendo. En 2017 llega NotPetya, otra variante completa distinta, es un falso ransomware y este se distribuye masivamente dentro de Ucrania. Aproximadamente el 80% de las empresas estuvieron afectadas por este tipo de virus. Este virus además se les escapó de las manos a los rusos. Prácticamente tuvo una implantación a nivel internacional y generó un nivel de pérdidas de 10.000 millones de dólares. Hay un tiempo de tranquilidad y se acerca ahora por fin lo que va a ser la invasión final. En enero de 2022 empiezan lo que se conocen como unos virus que son los Wiper. El primero dirigido a los ucranianos con una voluntad clara de debilitar cuál era su moral. Diciéndoles que todos sus datos están comprometidos, que están en sus manos y que van a poder hacer uso de ellos. Siguiente es el 23 de febrero, justo un día antes de la invasión. Un virus, que en este caso se llama Hermetic Whopper, que lo que hace es también destruir completamente la información. Tiene un comportamiento de gusano que le permite replicarse por dentro de la red y al final es un falso troyano. Es decir, falso troyano es que también ofrece una serie de mensajes diciendo su ordenador está comprometido. Pero sin embargo, cuando haces un reversing de ese malware, te das cuenta de que no existe ningún mecanismo ni ningún módulo que pueda revertir la situación. El 24 empiezan las hostilidades y se produce el ataque a vía SAT. Ese ataque se había producido inicialmente mucho antes. Accediendo a sistemas de acceso remoto a la red de configuración que estaban indebidamente configurados, permitió a los atacantes desplegarse, moverse tranquilamente por la red y empezar a implantar virus dentro de los módem de acceso, los surf bindos. El día 24, cuando empezaron las hostilidades, el efecto que se produjo fue un consumo brutal de todo el ancho de banda que consiguió llegar a saturar las capacidades de vía SAT. De hecho, muchos clientes en otros países también se vieron afectados porque no pudieron conectar. Y pasadas dos horas, una vez que estaba bloqueado el servicio, apagarse. Apagarse porque el efecto secundario que tenía luego este malware instalado era el de inutilizar la configuración de todos esos módem de conexión. En un intento de dejar a los usuarios ucranianos sin posibilidades de conectarse con nadie. Caddy Wiper aparece el día 14 de marzo, no introduce ninguna novedad nueva y luego sí que aparece el Industry Air 2, una versión muy parecida del que ya habíamos tenido anteriormente, que es muchísimo más selecto, más específico. Como ellos ya saben cuál ha sido el efecto que ha tenido sobre las redes y suministros eléctricos, pues lo que hacen es simplemente utilizar un cliente que es muchísimo más ligero, dirigido solamente contra máquinas Linux y máquinas Windows y, como ya saben cuáles son los protocolos que está utilizando la red, en vez de utilizar los cuatro iniciales que se utilizaron en Industry Air 1, utilizan solo otro. Bueno, no voy a hablar técnicamente mucho de cómo están construidos los virus, pero lo que sí que es cierto es que muchos de ellos consiguieron introducirse dentro de las redes con mecanismos de phishing o de speedphishing normales. Mandas un correo con un enlace, el usuario se descarga el payload con el malware y a partir de entonces se ejecuta. Este en concreto lo que tenía era una capacidad primero de atacar el Master Boot Record. El Master Boot Record es como una especie de índice que existe en cada uno de los discos duros y es el que permite saber dónde están el resto de los ficheros o el resto de las aplicaciones. Y además muestra un mensaje en pantalla. Su equipo está comprometido, lo hemos secuestrado. Si usted quiere devolver otra vez a funcionamiento normal, lo que tiene que hacer es pagar determinada cantidad en esta dirección, en este wallet que nosotros le vamos a indicar. Eso era falso, simplemente era para hacer perder tiempo a los ingenieros de reversing de cómo estaba construido el malware. Lo cierto es que cada 10 segundos iba mandando secuencias de eventos, con esa periodicidad para intentar eludir distintos tipos de antivirus y distintos tipos de DDR y lo que hace es descargarse el payload auténtico desde las páginas web de Discord. Y ese malware sí, ese malware es capaz, ya está preparado para poder eliminar cualquier tipo de antivirus que pudieras tener y empezar a destruir los ficheros. Porque no existe ninguna intención de poder recuperar la información. Aquí no hay un propósito económico. Lo único que queremos es destruir la capacidad que tengan para poder utilizar toda esa información. Esto lo hemos visto solamente en los efectos más importantes, pero lo cierto es que a lo largo de todos, 2022, se han producido infinidad de ciberataques. Ucrania ha recibido en los primeros cuatro meses de la contienda más ataques de los que había sufrido en los ocho años anteriores. Y todos esos ataques prácticamente los podemos categorizar en tres tipos de cosas, que son búsqueda de inteligencia, búsqueda de información, información que sea operacional, información que luego nos permita en un momento dado iluminar objetivos, poder situarlos en cualquier sitio y luego, por último, por los que hemos estado viendo ahora de los wiper, que lo que buscan es eliminar, destruir la información que te permita a ti estar conduciendo todas las operaciones. TTP rusa ha habido muchas. Hemos estado hablando, el almirante ha estado comentando alguna de ellas. Las más importantes han sido los sistemas o los intentos de ataque a los sistemas de mando y control, que realmente no han tenido al final el éxito que se les estaba esperando. Han estado tratando de atacar las comunicaciones, los sistemas GPS, en algunos casos con cierto éxito. La mayor parte de las veces se ha podido solventar las situaciones. Ha habido secuestros de comunicaciones. Los rusos han estado intentando ocultar dentro de su propia población qué era lo que estaba pasando. Nos acordamos que esto estaba designado como una operación militar especial y nada más. Es especialmente relevante el hecho de que estén utilizando un malware que lo único que tiene es un carácter destructivo. Ha habido muchos ataques de denegación de DS, desinformación, etc. Llama la atención también el uso de Google Maps para estar señalizando objetivos. Yo lo único que tengo que crearme es mi propio map y sobre ese voy identificando puntos en los que yo puedo ir diciendo qué es y puedo ir señalizando a unidades de artillería, aviación cualquiera, qué es lo que se tiene que bombardear, qué es lo que se tiene que atacar. Bueno, y como veremos ahora, una parte importante de hacktivismo. Pero una de las cosas que sí que llama mucho la atención es que realmente existe una relación clara de coordinación tanto en las operaciones que se hacen por la parte cinética como por la parte ciber. Cada uno de los bombardeos que se ha ido haciendo en cada una de las ciudades de Ucrania ha venido siempre precedido de un ataque ciber. Habrá tenido la forma de un ataque de denegación de servicio, habrá sido la de la explosión de cualquier tipo de malware, el compromiso de cualquier red, pero siempre hay una relación causa-efecto entre los ataques ciber y los ataques cinéticos. De hecho, hay un informe muy interesante que lo llama así, ciber, artillería y propaganda. Y este es el que determina, yo creo que plantea aproximadamente unos 40 casos en los que se demuestra claramente la relación que existe en cada una de estas cosas. Bueno, actores, porque claro, detrás de esto lo que hay es gente. Y lo que hay son lo que nosotros conocemos como los grupos APT. APT quiere decir Advanced Persistent Threats, Amenazas Persistentes Avanzadas, y constituyen equipos que llevan trabajando mucho tiempo para Rusia y para sus servicios de inteligencia. Los que han estado más activos durante todo este tiempo son los que figuran aquí. Sandworm, APT28, Gosmibir, Prozenvista, uno que es bielorruso, Puska y por fin Turla. Estos son empresas, son empresas como las que podemos tener aquí, empresas con su estructura, con su organización. Dentro están trabajando ingenieros, analistas, desarrolladores, programadores. Gente que, por ejemplo, es especialista en idiomas, porque al final tienes que saber, cuando estás atacando un sistema, pues tienes que saber qué respuesta te está dando. Así es que tienes que ser capaz de poder interpretarla. Normalmente se dedican a temas de espionaje, búsqueda de información, incluso también tratar de destruir las instalaciones del adversario. Y referente a la guerra de Ucrania, pues sí, la verdad es que se han estado concentrando en lo que eran las redes ucranianas y también en las de la OTAN, incluso también en la de algún país aliado. Están especializados en sectores tecnológicos o sectores normales, civiles, para poder hacer y optimizar cuál es el trabajo que ellos realizan. Pero todos ellos realmente, lo que existe es una conexión con los distintos servicios de inteligencia rusos. Y los tres más importantes son los que tienen ahí. El SIVR, que es el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa. Este se encarga de todas las actividades de hacktivismo y todas las actividades de los APT de los países al otro lado. Este es con los que normalmente los equipos que estamos protegiendo los centros de proceso de datos o las infraestructuras propias, son con los que nos tenemos que ver las caras. APT 29, o también llamado COCIBIAR, es el más famoso de ellos. Tiene una capacidad que si no fuera porque está al otro lado, la verdad es que es impresionante. Ya me gustaría a mí tener la capacidad que tiene alguno de estos grupos APTs. Estos son los que han estado precisamente en las primeras fases y antes de que empecé a la contienda, desde el 2014 hasta justo el 24 de febrero del 2022, han sido los que han estado atacando a Ucrania. Pero una vez que se inician las hostilidades y una vez que entran las fuerzas armadas rusas dentro de Ucrania, la responsabilidad pasa al siguiente grupo, que es el GRU. Y el GRU es la unidad de inteligencia propia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas. Este también tiene sus propios grupos. En este caso, APT 28, Fancy Biar, o también Sam Worm, también conocido como Wudo Biar. Lo mismo, unas capacidades ingentes de poder atacar redes y atacar cualquier tipo de sistemas de mano y control, sistemas de armas empresariales, industriales de todo tipo. Y han estado ayudados por el FSB. Y el FSB es como un servicio federal de seguridad, ese es para la parte interna de Rusia. Han estado gestionando un poco cuál ha sido todo el relato, pero tienen también muchísima información y han estado acudiendo en apoyo del GRU cada vez que se les ha pedido. Existe otra agencia, que es la Agencia de Investigación de Internet, lo que se llama ELIRA, que ha sido también un poco la que ha estado coordinando las actividades de todos los grupos hacktivistas que se han puesto del lado de Rusia en este conflicto. Y es que el tema del hacktivismo es importante. O sea, ha habido más de 200 grupos hacktivistas que han participado en esta campaña. Del orden ha habido unos 117 por la parte de apoyo a Ucrania, entre ellos, por ejemplo, se contaba el famoso Anonymous, pero Rusia también ha contado con una participación importante de unos 70 y tantos grupos. Muchos de ellos ahora mismo han dejado de estar activos porque ha llegado un momento en que se ha perdido el interés o, bueno, tampoco sabría decirlo. Pero todavía sigue habiendo una intensa actividad por parte de los grupos hacktivistas sobre distintos objetivos de un lado y de otro. Y con toda esta actividad, vuelvo a hacer la pregunta, cómo es posible que las redes ucranianas hayan podido sobrevivir tanto a los ataques cinéticos a los que han estado sometidos como a todos los ataques ciber que han estado recibiendo. Bueno, básicamente hay una serie de cosas que ya deberíamos nosotros empezar a interiorizar para ver si es conveniente que nosotros las hagamos. Dentro de los planes que tenía el ejército ruso fue el bombardeo sistemático de todos los centros de proceso de datos. Todos los centros de proceso de datos fueron atacados cinéticamente. ¿Qué es lo que hizo Ucrania? Veinte días o quince días anteriores al inicio de... cuando empezaron las hostilidades, en el Parlamento ucraniano se adoptó una resolución que les permitía que todos los datos referentes al gobierno, referentes a los ciudadanos, pudieran manejarse fuera de la propia Ucrania. ¿Qué es lo que hicieron? Pues automáticamente es volcar toda la información que nosotros tenemos, volcarlos en unos equipos específicos, sacarlos de Ucrania y desplegarlos en la nube. Concretamente se han estado desplegando en Amazon Web Services y se han estado desplegando también en la nube de Azure de Microsoft. Otra de las cosas que había que tener era para la destrucción de activos. La destrucción de activos lo único que puedes hacer es conocer las intencionalidades y saber dónde tu enemigo va a tratar de golpearte dentro de tus redes. Y a partir de ahí implementar mecanismos de protección, mecanismos de detección y de alerta. Y establecer políticas de cero tras. No confío en ninguno de los dispositivos porque no sé si es mío o puede ser del adversario. No confío en ninguno de los flujos hasta que alguien no lo ha podido autenticar. ¿Qué más cosas se han hecho? Pues lo que se ha hecho también ha sido como los ataques rusos estuvieron también penetrando en la red y no solamente en redes propias de ucranianas, sino que también lo han estado haciendo en 160 empresas diferentes de 42 países del mundo distintos. Lo que se ha ganado mucho es en la compartición. Cuando alguien tenía un problema ha tenido la lealtad de contárselo a los demás. Es decir, tengo un problema, podrías echar un vistazo porque a lo mejor tú estás afectado de la misma manera. Y muchísima información ha circulado dentro de las empresas y ha ayudado a poder mitigar gran parte de los incidentes de seguridad que se han producido. Y respecto a la ciberinfluencia, Rusia montó cuatro campañas. Una interna para contarles a sus ciudadanos lo que ellos querían contar. Esa operación militar que no tenía nada que ver con una guerra. Una operación que lo que estaba era dirigida a liberar a los nazis que había en ese momento en Ucrania. Otra campaña dirigida a los ucranianos para debilitar su moral. Y dos campañas más. Otras de propaganda contra Estados Unidos y otra contra España. Y contra eso lo único que se puede hacer es tener una mejor narrativa. Ser más sincero, decir la verdad. Pero además tener unas competencias en el mundo de las redes sociales que son también dignas de admiración. ¿Quién ha estado detrás de todo esto? Pues detrás el almirante ha ido adelantando a algunos. El U.S. Cybercom desplegó cuatro meses antes de que empezara la guerra y desembarcó con gente de Google y de Mandian. Estuvieron rastreando y haciendo auditorías de la red. Prácticamente el 60% de la red de Ucrania estaba comprometida. Pero fueron capaces de poder limpiarla, poder eliminar de esa manera todos los artefactos que estaban ya implantados y que en un momento dado hubieran hecho, bueno, pues que se hubiera perdido el control sobre las mismas. Ya hemos dicho que Microsoft ha montado Azure, pero además ha estado desarrollando vacunas en tiempo récord para poder paliar los efectos de alguno de los virus que se han conseguido implantar. Amazon, aparte de utilizar también la nube de Amazon Web Services, fueron los que facilitaron unos equipos, que son los Snowball, se llaman Snowball Edge, que lo que hacen es, tienen unas capacidades de transferencia brutales para que en un plazo mínimo de una semana puedas volcar toda la información de un estado dentro de unas cajas, sacarlas disimuladamente por la frontera de Polonia y en una semana volver a tener reproducido todo tu entorno TIC dentro de una nube de Amazon, una nube de Microsoft. Hemos hablado de Starlink, lo ha comentado el almirante. Se han desplegado 25.000 equipos de Starlink para poder mantener conectados a todas las unidades, a todas las empresas y a todos los ciudadanos. Y ESET. ESET es una empresa famosísima, es una empresa eslovaca, son fantásticos, prácticamente han sido los que se han dedicado a hacer toda la ingeniería y todo el reversing para poder ver cómo eran los implantes que estaban puestos, cómo eran los malware que había desarrollado Rusia para este ataque y poder poner mitigación. Pero la verdad es que sería un poco injusto no hablar de muchas más empresas. Yo tengo amigos y conocidos, trabajan en empresas internacionales, Palolto Network, CrowdStrike, cosas por el estilo. Ellos han estado trabajando aquí en sus casas, en dispositivos especiales que han estado montando las compañías para poder ayudar a monitorizar todas las redes de Ucrania y poder ayudar también en la gestión de respuesta e incidentes de las cosas que han hecho. Realmente han hecho un trabajo francamente maravilloso. Pero la guerra de Ucrania se va a distinguir por dos cosas más. Dos fenómenos que hasta ahora no habían aparecido nunca. Uno es el IT Army. El IT Army es un prodigio también, es increíble. Comentaba el almirante, que el ministro de Transformación Digital, Mikhail Fedorov, es un visionario y lo es. Y además es muy amigo de otra persona que es Yegor Ausev. Yegor Ausev es un conocido hacker, un hacker bueno de Ucrania. Es un empresario, tiene negocios, academias de pentesting, enseña hacking a todo el que lo quiere. Le propuso la idea y la pusieron en marcha. Y esto ya es historia de Internet. Historia de Internet van a ser los mensajes que puso el ministro tanto en Facebook, en ruso, como los que puso en inglés, en Twitter. Haciendo un llamamiento internacional a todo aquel que quisiera, con conocimientos o sin conocimientos, para poder ayudarles en su lucha contra los rusos. El llamamiento tuvo una respuesta increíble. En marzo, esto ocurrió el 26 de febrero, y a principios de marzo contaban con 300.000 colaboradores. Esos colaboradores, poco a poco, sí es verdad que se han ido más o menos quitando del medio, pero ahora mismo deben contar con el orden de unas 180.000 personas capaces de echar una mano. ¿Por qué hay gente que se ha retirado? Bueno, existen varias. Primero, porque la gente se aburre, seguramente. Segundo, porque las actividades que ha realizado este ejército, este IT Army, no ha sido contra las tropas rusas que estaban atacando, sino que se ha realizado contra bienes y servicios y propiedades y empresas rusas, que evidentemente escapa un poco del marco legal de lo que pueden hacer equipos de este estilo. Básicamente está organizado en dos grandes grupos. Uno, gente que no tiene grandes conocimientos o gente que simplemente, bueno, es un poco aficionada, tiene cierto interés, pero realmente solo su voluntad es ayudar y a ellos se les ha facilitado kits de denegaciones de servicio. Solo tienes que instalarte un ejecutable en tu máquina, iniciarlo, el ejecutable ya se encarga de estar bombardeando el objetivo que en ese momento tengas configurado. O incluso más fácil, solo tienes que acceder a una página web. Cuando accedes a una página web, te descargas la página y te estás descargando un javascript que precisamente hace ese tipo de cosas. Estar bombardeando los objetivos que en un momento tiene configurados. Y el otro equipo no. El otro equipo ya hace un rastreo de la superficie, lo que hace es analizar las posibles vulnerabilidades que en un momento dado pueda tener el adversario, ve la forma de poder atacarlo, entre ellos se hablan para ver de qué modo se va a coordinar y se va a ejecutar el ataque y finalmente se hace. La forma en que se han estado coordinando es también con redes sociales. Prácticamente casi todos han estado utilizando canales de Telegram. El más importante de todos fue el del IT Army que llegó a tener hasta 100.000 suscriptores recibiendo ese tipo de información. Que han sido utilizados para los mensajes que fueran un poco más discretos. Para eso se ha utilizado Signal. ¿Y dónde se han volcado todos los desarrollos y todos los informes y todos los... Eso se ha utilizado en la plataforma de GitHub. GitHub, como todos saben, es una plataforma donde se almacena código, pero de fuentes abiertas. Cada uno ahí puede escribir el código que quiera, pero no olvidemos que GitHub es propiedad de Microsoft. Y esto lo digo porque se está planteando ahora un problema, un problema moral y un problema legal, que es el siguiente. Esta, por ejemplo, es la página del IT Army. Está traducida con Google Translator porque de ruso imagino que andamos todos bastante mal. Fíjense, IT Army se aloja en las instalaciones de Cloudflare, pero además se está utilizando cuentas de correo que son de Gmail. Estamos haciendo uso de recursos occidentales y sin embargo estamos haciendo uso de recursos occidentales para promover actos ilícitos como pueden ser las instrucciones para atacar o para la señalización de objetivos que son civiles. De hecho, ni siquiera se avergüenzan. Podían mantener todas esas actividades más o menos en secreto, pero es que tienen su propia página donde presumen de cada uno de los objetivos que han podido alcanzar. Existe además una relación clara entre el IT Army y el gobierno o el Ministerio de Transformación Tecnológica porque Hackproof precisamente es una de las empresas que pertenecen al grupo de este empresario contactado por el ministro. Y otro de los fenómenos ha sido el de OSINT. OSINT quiere decir Open Source Intelligence, es decir, obtención de inteligencia, obtención de información a partir de fuentes públicas que existen en Internet. Páginas web, redes sociales, cualquier cosa. Muchos de ustedes reconocerán o recordarán este suceso, un suceso que fue el de la matanza de Buchan. Saben que en la población de Buchan asesinaron prácticamente a más de 400 civiles y además el gobierno ruso negó que esto hubiera ocurrido. Es más, llegó al punto de decir que prácticamente esto era una invención de los ucranianos que la gente que estaba tirada en el suelo eran actores y que esto no tenía ningún sentido. Y la verdad es que aquello me avergonzó. Me trajo a colación una frase que había leído mucho antes, una frase de Eisenhower. Eisenhower cuando terminó justo recién terminada la Segunda Guerra Mundial y fue a Alemania pidió expresamente que lo llevaran a visitar los campos de concentración nazis. Y fue tal el horror que vieron esos campos de concentración que le pidió a sus oficiales que por favor fotografiaran, filmaran, grabaran todo lo que veían, pidieran testimonios, documentaran todas las situaciones porque aquello era tan horrible que posiblemente años después alguien que no lo hubiera visto no creería que había pasado. Es más, habría gente que incluso lo negaría. Esto no va a ocurrir, esto no puede ocurrir nunca en la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es la guerra más documentada de todas las que hay. Existen mapas donde cada uno de los crímenes de guerra de todas las actuaciones están perfectamente posicionadas. Es posible visitar esos mapas, es posible ver qué es lo que ha ocurrido con ellos y están documentadas, algunos incluso avisan de la severidad de las imágenes que luego se van a visionar. Pero están perfectamente documentadas qué ha ocurrido, dónde ha ocurrido, quién lo ha hecho, cómo no lo ha hecho. Hay otra cosa curiosa y esto también es posible que lo recuerden, salió en muchos medios de comunicación y es que Putin, que le gustaba salir pero no se fía de lo que se puede encontrar, se lleva su propia clave de actores. Posiblemente no sean actores, sea simplemente su círculo íntimo y la gente con la que tiene confianza. Eso salió especialmente porque una de las personas que aparecía siempre en la foto disfrazada cada vez de una cosa distinta era Larisa Serbúrica. Esta es una responsable de la Duma regional que hay en Moscú y efectivamente la podemos encontrar disfrazada de diferentes cosas en diferentes sitios rondeando a Putin. Bueno, esto no solamente se ha hecho con él. A través de aplicaciones como la que comentaba el almirante y sobre todo a través de redes sociales es posible ahora mismo el identificar a todas y a cada una de las personas. Y esto es lo que se está haciendo en Ucrania. En la idea de que habrá un momento en que toda esta gente tenga que pagar por todos los crímenes que está cometido. Pero esto no se está haciendo dentro del ámbito de Vladimir Putin. Se está haciendo también con las unidades de combate. Gente que está haciendo auténticas barbaridades fuera de los usos razonables de la guerra y que lo que está haciendo es matanzas indiscriminadas de civiles. Bueno, pues se está haciendo un trabajo analítico utilizando todas esas fotos que se publican en redes sociales para identificar a esas personas y tener claras quiénes son y qué es lo que han estado haciendo. Más allá de lo que hemos estado hablando este es un caso parecido al que comentaba el almirante de aplicación de uso de las aplicaciones. Esto ya es un uso operativo y es un uso operativo que está haciendo también en las redes sociales. Esto lo único que he hecho ha sido descargar ahora mismo un Twitter y pegarle encima el vídeo. Esto es un ciudadano simplemente que está viendo cómo se mueve una columna de carros de combate, cómo se mueve un batallón, cómo hay una cortina de fuego, cualquier cosa. Lo que hacen es fotografías y vídeos. Fíjense que esto está grabado un 7 de marzo y es a la 1, 1 y 5 de la tarde. Bueno, pues es posible en muchas ocasiones que 15 minutos más tarde haya analistas o sin que lo que acaban de hacer con esa información es geoposicionarla y identificar perfectamente quién es la unidad, dónde está y dónde se encuentra. Y de la misma manera que se hace con las aplicaciones, toda esta información se pasa a las Fuerzas Armadas Ucranianas que tienen una base de datos y pueden ya mover ficha, pueden bombardear, pueden mover unidades, pueden hacer cualquier cosa en respuesta a una información que ha llegado por ciudadanos a través de redes sociales con una movilización que es impresionante. Ya no quiero entretenerles más. A modo de resumen, al final, todo lo que estamos viendo es que la guerra de Ucrania es un conflicto global que afecta a todas las personas donde las empresas civiles, donde los ciudadanos, donde los usuarios son parte y son parte de estas actividades militares y eso también nos va a traer otro problema porque estamos convirtiendo a ciudadanos que les asiste un derecho de la guerra y los estamos convirtiendo posiblemente en foco de posibles actuaciones como espía o algo por el estilo. Va a tener que regular cuáles pueden ser las actividades de los ciudadanos en conflictos de este estilo. Tiene el apoyo de muchos aliados, el apoyo de muchos fabricantes, pero esos apoyos y esos aliados hay que saber aprovecharlos, hay que saber canalizar cada uno de los esfuerzos que están realizando. Hay una aparición importante de la parte hacktivista y se están utilizando tácticas y técnicas que hasta ahora no se habían visto. Si es que mis reflexiones o lecciones aprendidas es que tendríamos que empezar a preguntarnos si nuestros sistemas de información están capacitados para hacer la conducción, no solo los militares, sino también los de acción de gobierno, para conducir una actividad en un ambiente de guerra como el que se está produciendo en Ucrania. Si los sistemas nuestros de información tienen la capacidad de resiliencia para aguantar la tensión y la crisis que están teniendo los sistemas de información ahora mismo. Si tenemos planificado, si hemos pensado las eventualidades de qué es lo que puede ocurrir y cómo lo voy a resolver. Si tenemos plan A y si tenemos plan B y probablemente un plan C. Si nuestra gente está capacitada y está preparada para poder actuar en estas condiciones, teniendo en cuenta además que se van a producir bajas y que tenemos que hacer el reemplazo de todas las personas que ahora mismo están trabajando. Si tenemos inteligencia de nuestros adversarios, yo recuerdo de teniente hacer ya ejercicios para identificar material soviético, pero ahora tenemos que hacerlo también con las partes de actuación que hacen la guerra ciber. ¿Conocemos cómo es su forma de funcionar? ¿Sabemos cómo responden? Tenemos que potenciar posiblemente las capacidades de colaboración cívico-militar, privado-público, cada vez se está haciendo más, pero hacerlo de verdad, hacerlo completamente efectivo porque nos va mucho en ello y además crear unas comunidades de inteligencia y unas comunidades ciber de seguridad que realmente funcionen. ¿Conocemos la cultura hacker que existe en este país? ¿Conocemos a muchos de los hackers que se dedican a resolver este tipo de problemas? Y luego la batalla de información. ¿Seremos capaces en las cuentas actuales que nosotros utilizamos en nuestros organismos de vencer el relato? ¿El relato que nos van a imponer los demás? Pues todo eso es lo que tenemos que pensar. Lo que tenemos que pensar es si todas esas cosas las estamos haciendo bien y si lo hacemos todo perfecto, bueno, si llega el caso como el de Ucrania, va a ser duro, pero lo sacaremos adelante. El problema es que en alguno de esos conceptos estemos cojos, no lo estemos haciendo bien o quede mucho todavía por avanzar. Entonces lo que nos tenemos que hacer es ponernos a trabajar en ello ya. Una última cita que me gusta mucho, MacArthur. Y es que la historia de los fracasos en todas las guerras al final se resuma en dos palabras, demasiado tarde. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.